El Evangelio de hoy 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 ¿Reaccionamos tirando pelotas fuera? ¿Reaccionamos pensando que qué mala que es la gente? ¿Reaccionamos pensando que por qué a mí? ¿Reaccionamos pensando, fíjate tú esta, que es así y 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 así, ¿cómo se atreve a mí a decirme? Porque entonces es muy triste? Bien por los acontecimientos 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 bien por los pregúntate, Señor, ¿qué me quieres decir a través de este acontecimiento? ¿A qué me estás llamando en este momento? ¿Cuál quieres que sea tu respuesta? ¿Qué paso de conversión me estás invitando a dar? Cuando vemos que nos faltan las fuerzas, en la vejez o en la enfermedad, lo mismo, Señor, ¿me estás llamando a ser más humilde? Cuando alguien nos contraría, a veces con razón, podría ser que alguna vez sin razón, cuando somos acusados o cuando somos corregidos, en vez de rápidamente buscar nuestra defensa, atacando al otro, ponernos por encima, Señor, no me he sentado bien esto que me han dicho. Pero, ¿hay algo de verdad? ¿Hay algo que me sirva? ¿A través de esta situación quieres hacerme más humilde? ¿Quieres que cambie algo? ¿Me estás haciéndome dar cuenta? ¿Es distinto? Mirad, el que en la corrección, el que en las dificultades, no busca qué le está diciendo Dios y se deja corregir por él, no se convierte. El que busca siempre autojustificarse, autodefenderse, culpar a los demás y reafirmarse en que él es bueno y lo hace todo bien, no progresa. Pero el que reconoce su pobreza y sus pecados, aun cuando le sean señalados por el más pecador del mundo, entonces entra en un camino de conversión, entra en un camino de salvación. ¿Y cuál es este camino de conversión? Pues mirad, lo que San Pablo nos ha dicho en la primera lectura. ¿Cuál es el problema de estos fariseos y de estos maestros de la ley? ¿Qué piensan que van a salvarse cumpliendo la ley judía? Cumpliendo todos los puntos, todos los apartados de las leyes judías. Y no han descubierto todavía que es tan caro, como dice el Salmo, el rescate de la vida, que nadie puede salvarse. Dice el Salmo, perdón, es tan caro el precio de la vida que nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate. Que el hombre no se justifica por cumplir las obras de la ley, sino por la fe. No significa que no estemos llamados a hacer buenas obras. No significa que no estemos llamados a hacer obras de amor. Significa que lo que salva es... San Pablo está hablando ahí a los romanos y está hablando de la tradición judía y está diciendo lo que salva no es circuncidarse, pagar el diezmo del comino, de la menta, cumplir las normas rituales. Dice, eso no salva al hombre. Porque para el hombre es absolutamente imposible cumplir plenamente la ley, además. Y porque la ley solo se aplica a los judíos. Y la salvación no es universal. ¿Qué es lo que salva al hombre? La fe. ¿Y qué es la fe? La fe es un don del cielo, es un regalo que consiste en la experiencia personal de haberse encontrado con Jesucristo vivo y resucitado, de haber respondido a su palabra con el arrepentimiento de los pecados y de haber sido introducido en la Iglesia a través del bautismo. La fe implica una transformación de la persona que obra por el amor. Dirá el apóstol Santiago, ¿tienes fe? Muéstrame tus obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. Porque el que tiene una fe que no obra por el amor tiene una fe muerta. Su fe no sirve para nada. Es falso, es una cosa intelectual, es algo que ha aprendido, algo que puede decir y creer, pero que no se expresa en su vida. Por tanto, esto es importante porque algunas personas cuando escuchan esto y nuestros hermanos protestantes cuando escuchan esto dicen, ah, el hombre, no sé, las obras buenas que hace el hombre no le sirven para nada. no le sirven para nada. Entonces, lo único que consiste es la fe. Si yo soy bautizado y creo en Dios, lo que haga ya da igual porque ya he sido salvado. Y la Iglesia Católica dice, no, no. Lo que no sirven son las obras de la ley judía como la fuente de la salvación. Claro que lo que nos salva es la fe porque lo que nos salva es unirnos a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo y el perdón de los pecados. Pero esta fe se expresa en unas obras concretas que son las obras del amor. Las obras de la fe, las obras del amor, las obras de la esperanza. Nuestra fe tiene una concreción real. Por eso le dirán a Jesús ¿qué he de hacer para salvarme, para heredar la vida eterna? ¿De qué dice la Escritura? Que ama el Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, que ama al prójimo como a mí mismo. Por eso dice en el libro del Apocalipsis Jesús, he aquí que vengo pronto y traigo conmigo mi salario para dar a cada uno según sus obras. Pero no este cumplimiento externo de una ley religiosa, sino las obras que vienen de una transformación de toda la persona por el encuentro de Jesucristo. Esta es la diferencia. Pues en esta mañana pidamos al Señor que nuestra fe no sea la de un cumplimiento externo, la de estos sepulcros que están en el sueño y la gente los pisa. Que no sea la de aparentemente cumplir con todo lo religioso sin dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón y nos haga vivir en el amor. En estos hayes que hemos escuchado hoy, en estos lamentos de Jesús, yo os invito y me invito también esta mañana que nos preguntemos ¿estoy en alguno de ellos? Si tuviera ahora Jesús cara a cara, ¿qué diría de mí? Bienaventurado tú porque has escuchado la palabra de Dios y la cumples o me diría hay de ti que no estás dejando que transforme tu corazón hay de ti que no estás dejando que toda mi vida que toda tu vida se mueva por mi espíritu hay de ti que te piensas y te tranquilizas cumpliendo con cosas religiosas pero en tu corazón no están el amor la justicia y el derecho. ¿Dónde me sitúo en esta mañana? Pues me sitúe donde me sitúe el Señor tanto si me dice bienaventurado como si me dice hay de ti es porque me ama porque le importo y si me dice bienaventurado es para empujarme a vivir en santidad a poder vivir toda dificultad con la alegría con la fortaleza del Espíritu Santo y si me dice hay de ti es para que deje transformar mi corazón para que me acerque a la confesión para que le pida perdón para que pida la gracia de la conversión para que no pierda el camino del cielo el camino de la santidad el camino de la comunión con Dios pues cada uno de nosotros deseamos hoy iluminar por esta palabra y pidamos al Señor que nos conceda el don de una verdadera sincera y profunda conversión para que podamos vivir de la fe que se manifiesta en las obras del amor que sí sea de la fe que se manifieste